Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a la carga con Samer y Mara En este capítulo voy a intentar ya pasármelo al 100%, ¿vale? Creo que sería esto Así que vamos a darle bastante caña Nos pide Edegan 10.000 monedas, tío, es que se le ha ido la pelota Realmente tengo un montón de cosas para plantar, ¿no? Bueno, no os penséis que tanto 10.000 monedas, tío, es que... que locura Parece una auténtica barbaridad En un principio ni había recogido las cosas ni nada porque pensaba que no... Pero es que se ha pasado, tío 10.000 monedas, tío, es que cada vez que lo pienso Tengo 4.000 y pico Y eso que vendió bastantes cosas, ¿eh? Bueno, hay que buscar a Ereti Hablar con Pili Que tampoco sé dónde están Porque se han ido del mercado O sea, no sé dónde coño se han ido Ay, ¿qué más? Buscar a Ereti, hablar con Pili Y pagar la deuda Pero es que en serio, tío, se le ha ido la valla Maldita Haku La deuda que nos dejó Vale, cogemos la miel Vale, voy a ir intentando sacar todo lo que pueda Porque es que nos hará falta Bueno, lo que también podríamos intentar hacer es cocinar todos los platos que podamos Con eso ya nos dará todas nuestras fitas Que nos dará más dinero si lo cocinamos, yo creo, todo Un par de cócteles Un par de huevos fritos Una fajita Un par de huevos fritos ¡Vamos! Un par de huevos fritos Y aquí porque he vendido antes un montón de cosas Vale Voy a ir bajando de ahí Ah, esta es la de esta rara Aquí está el eco Hombre, si pillamos oro y lo fundimos Yo creo que es casi de la mejor manera, ¿no? Vale, esa concha también se vende bastante guay ¿Me dejas? Las sandías, ¿no? Sí Estamos bastante cansados Pero bueno ¿Ha dicho Ereti? Pues aquí no está Ereti A ver, Che Que Ereti estaba enfadada Pues aquí no está Ereti, tío ¿Vamos a dormir en el barco? A ver Bueno He visto un pirata Digo, a ver si va a ser Ereti Hombre, hemos sacado algo de oro Que aún seguro que no es suficiente Voy a aprovechar y voy a sacar más ¿Cuánto tenemos? 30 de oro Con eso podríamos hacer lingotes Creo que son 5 de oro Serían 6 Serían 600 de oro más o menos Es que es como se han pasado, ¿no? 10.000 monedas, tío Me va a caer el rey, tío A ver Un zumo de moras Vale, que no está lo suficiente para picar esto Vale, habría que buscar a la Ereti Yo que sé por dónde coño buscarla, ¿sabes? ¿Dónde puede estar la colega? Joder Aquí está el eco ¿Dónde está la, tío? ¿Dónde está la, tío? No, a ver qué hay en esta isla Vale, esta isla no es nada ¿Dónde, maldita sea, está? Ah, la Ereti Estamos destrozados, ¿eh? Y en esta isla no hay nada A ver, voy a ir allí Ah, es que, tío No se me ocurre dónde puede estar Vale, esta es la isla de los jarrones ¿Dónde, maldita sea, tío? Es que estoy pensando, ¿eh? Y os lo prometo Que no sé dónde puede estar No, tío Es que no está por ningún sitio Vamos a dormir Vamos a picar también plata Las bellotas como que me dan bastante igual Solo dan dos monedas, creo que es O sea, que nada A ver, ¿me van a dar algo de plata o qué? Pues suelta poca plata esto La verdad Bueno, sí me gusta Tú pica Y calla Vámonos a nuestra isla El tema es que he hecho viajes así Que representa que no los debería hacer No, 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 no Vamos a hacer uno de chocolate Vamos a hacer una pila Lingo 3 de oro Todas las que pueda 8 lingo 3 de oro No sé cuánto se vendría estas cosas Vale, papel también Hacemos un poquito Algún aceite vegetal Hacer nueve remos Vamos a hacer unos cuantos barcos de papel Seguro que todo esto se vende más caro Un plato de calé Venga, hacemos un montón de arcilla Vale, aquí ya no podemos hacer nada más Tenemos que dormirnos Sí, vamos a dormir La que ha alimentado sin querer el pájaro Que la quería No Y la que me tiene súper rayada es la otra Es que no me quiero dar un paseo por todo esto Vamos aquí rápido Son 30 monedas, es nada ¿Este hay abierto o qué? ¿Qué monedas? A las 10 Y la Pili and Company No sé dónde está Vamos a ver ¿Cuál? Hemos perdido a nuestra hermana ¿A cuál? A Pili, obviamente Obviamente ¿Dónde puede estar? No lo sabemos Hoy no ha aparecido por aquí ¿Hay alguien que pueda saberlo? Quizás a One Se llevan muy bien Nosotras no lo entendemos La verdad Pero parecen ser muy buenos amigos Ir a preguntar A ver, espérate Ten anda la fajita Que te la vendo bastante guay Vale, One tampoco está aún 10.000 monedas, tío Y la otra es gilipollas Es que son las dos cosas Ah, bueno ¿Sabes algo de Mili? Creo que hoy la he visto en el puesto No, hoy no ha ido Me refería a Tili También estaba en el puesto Entonces era Pili Ah, Pili Sí, está avanzado por algo Se ha ido a la isla esa que tiene ¿Tiene una isla? Es un secreto, creo Pero te puedo indicar dónde se encuentra Gracias por guardar también el secreto A ver, ¿dónde es? Joder A ver, aquí la colega ¿Qué me compras así? Que se haga guay Lechugas Remolachas Me voy a quedar siempre 5 Cebollas Me damos un montón de dinero, tío Vale, son 1.300 más 5.600, bueno Nos acercamos a las 10.000 monedas ¿Eh? A ver, ¿qué te puedo vender a ti? Los lingotes, ¿no? Mira Te vendo los 10 lingotes Las amejas El arroz cocido Esto 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 A ver, lo haremos ¿Cuánto tenemos ya? 8.000 y pico Vale, espérate Que vamos a vender más Esto lo conseguimos ya Las fresas La pila La tela El gorro Los lingotes de cobre Los platos de calef La tienda Las sanguijuelas estas Vale, nos falta poquito, ¿eh? ¿Cuánto nos falta? 500 El tambor Esto Las bufandas No tengo ni con tres de plata La plata pura Con esto creo que ya tenemos los 10.000, ¿no? Ah, ¿no? Sí 10.070 Igualmente voy a vender algo más por si pillamos algún viaje rápido Seguro que ahora me pedirán un montón de cosas, ¿eh? La duna Pero bueno Vamos a pegarle a Edegan Nos faltará hacer la casa de Napopo Y hablar con Pili 10.000 monedas, tío O sea, he tenido que vender casi todo lo que tenía, ¿eh? Qué locura Sí Vale ¿Y qué, no me das nada? Vale Vale, pues ya está Ya hemos pagado las 10.000 monedas Nos queda esto Cuida de Mara Que yo creo que es hacer todas las misiones Llevar a Ereti esto Preguntar a Duna Y buscar a Pili Venga, pues vamos a ello, va Onzo, a ver ¿Qué me compras tú? Para sacar un poco más de pasta Mira, las sopas de pescado Los huevos fritos Esto es tuyo, tío Me voy así Prefiero pagar Mira, aquí está la Pili Pili ¿Por qué te caes? Bueno, aquí hay cosillas Hay que podemos romper y sacar Mira, tela, 50 y pico Que nos dan Pili ¿Qué haces aquí, niña? He venido a buscarte Tus hermanos estaban preocupadas Bien, pueden estarlo Después de lo que han hecho ¿El qué? Me han roto mi maceta favorita No respetan mis cosas Y te hago una nueva Solo necesito que me digas cómo era Pero me tienen que pedir perdón Vale, nos vemos en el mercado de Calis Y te llevo la maceta Bien Y no robes nada de los barriles Esa es nuestra mercancía ¿Cómo? Esta es nuestra isla Aquí tenemos la mercancía especial ¿Entendido? Vale, la tenemos, ¿eh? Aquí está la maceta Bien Venga, afuera Va Es que voy a robar todo Voy a robar todo lo que pueda Así Como quien no quiera la cosa Tiene que ir a pasta Me voy a vender un poco A ver, ¿qué me compras? La resina Y los clavos Te voy a vender casi todos Bueno, espérate Para la casa de Napopo Me voy a quedar 25 No creo que me pida más de 25 Vale, con esto ya me da para hacer Es que, ¿dónde puede estar, tío? A ver, voy a ir aquí un segundo Es que antes siempre estaba por aquí, tío Está el eco Pero no está la otra, tío Bueno, vamos al volcán negro Vamos a preguntarle a Duna Para hacerle la casa a Napopo Aquí es cuando me van a joder bastante Porque he vendido un montón de materiales A ver, ¿qué no está aquí? ¿Dónde estás? Aquí Vale ¿Vale? Quiero hacer una casa No muy grande Es para una amiga diminuta Que vive en mi playa ¿Podrías hacerme los planos? ¡Bum! Creo Claro que sí, creo Necesito papel y tinta Creo que tengo una idea De cómo hacerlo No me jodas, tío Acabo de vender la tinta Acabo de vender la tinta Acabo de vender la tinta Qué rabia me da eso, tío Es que justo acabo de vender la tinta, tío Venga, vamos a cortar pinos Vale, una de papel Y para la tinta necesito dos calamares Sí, pero yo creo que ahí no hay No sé por qué me suena que en Calis Hay calamares, tío Pero estoy 100% seguro Qué maldita rabia, ¿eh? Qué maldita rabia ¿Y la lety esa qué ha hecho, tío? ¿Ha desaparecido o qué? Creo que aquí hay calamares En Calis Vale, el tema es ¿Tenemos dos hilos? Espero que sí Qué maldita putada Aquí está la duna Vamos a plantar rápido lo que es el algodón Vamos a hacer hilos Vamos a hacer el truco de la mendruca, ¿eh? Para esto Vale, sigue lloviendo Ahora vamos a dormir Vale, necesitamos comer, ¿eh? Vale Cosechamos esto También cosecharemos ya que estamos los guisantes Nos iremos a Calis Haremos la tinta allí Allí mismo Ah, eh, perdón Bueno, Calis Para abajo luego Y a ver qué me pide para hacer la casa Porque seguro que me van a pedir bastantes cosas No, las tenemos Y aún así Sigo sin encontrar a la Eriti Es lo que más me toca la moral, ¿sabes? ¡No! La he liado La he liado pardo A ver, aquí está el faro Vale Dime que puedo subir por aquí, ¿eh? Bueno, aquí puedo hacer las cosas por lo menos No ha sido tan grave dentro, bueno Un hilo Otro hilo Vale Vamos a hacer otro, ¿no? Por si acaso Que nunca se sabe Vale Pescamos los calamares Hostia, tío Qué rabia me da Lo de la Eriti, ¿eh? Ok Ok, tenemos uno Acha que iba a tirar más rápido Vale Bueno, vamos para allí Y